Y quiero mostrarte este saludo, que yo creo que te da a gustar. Querido Fernando, qué rico poder saludarte y mandarte este beso a la distancia, ahora sí, en modo COVID. Nos ha tocado trabajar juntos, estar en tantas cruzadas solidarias, después verte de papá y formando una familia. Y yo quiero decirte esencialmente que estás siempre en mi corazón y que eres un buen hombre. Y que te mando un beso grande y que te deseo lo mejor del mundo. Y cómo no acordarme además de este programa que hicimos cuando salí de prensa y pasé al área de producción a hacer el NBA Jam, este programa de básquetbol, con ese primer beso televisivo. Así que Fernando, como mi primera pareja televisiva, pero siempre en mi corazoncito, te mando un beso gigante. Te quiero mucho, que no se enoje en la idea, no sé si sabía lo del beso. Me embarré en la calle, pero bueno, esa parte la editan. Un besito gigante, te quiero mucho y que nos veamos muy pronto. Ojalá para darte un abrazo grandónico. Me la adoro. ¿Qué hubo besos esa primera vez que trabajaron juntos? ¿Por qué hubo besos? Sí, es una deformación profesional que tengo. En claro, nos gustó a la Karen profundamente. Debe ser lo más parecido a una amiga que yo tengo. Nosotros nos conocimos en la universidad. Karen era la princesa del curso. No, no, llegaba de traje dos piezas. Era la más elegante de todas. Era nuestra Lady Di. De verdad. Inalcanzable, completamente inalcanzable. Fuera de cualquier sueño de mi vida. Fuera de cualquier presupuesto que tuviera en esa época. Claro, ¿cómo le iba a invitar a bailar en micro? No podía. Y además por otra razón muy relevante. Porque ella fue la polola eterna de otro comunicador que estuvo en la tele también. De Mario Maudiciano. Pero era en toda la época de la universidad. Después con Mario tuve la suerte de conocernos y forjaron amistad también. Y cuando llegamos al canal, yo llego después que ella. Y ella en un momento importante de su vida, yo lo sé. Vuelve a la televisión y vuelve al área deportiva. Y hacemos ese programa de basca. En el último capítulo, yo cumplo un sueño. Digo, esto va a terminar, no sé qué. Tengo en la universidad, bueno, esperadlo. Años de años. Y digo, bueno, Karen, como nuestro último capítulo, debiéramos terminar dándonos un beso para que la gente lo... Y ella entendió que era un beso en la mejilla, como cualquier señorita hubiese pensado. No intuyendo que este troglodita iba a intentar hacer algo más. Y es así. Y yo digo, ¿sabes qué? Son años los que... Me corro a Karen, ¡pá! Le chanto, pato en la boca. Un buen piquito. Reacción así y nos abrazamos. Y fue el final de Neve Jam. Es el último capítulo que grabamos juntos. Y a partir de eso, hemos estado muchas... Tú nos acompañaste una vez a la jornada magallánica. No, más de una vez estuviste tú. Sí, yo estuve varias veces. Pero me acuerdo de haber ido con Felipe. Y fue una experiencia increíble. Una obra de amor preciosa para los niños discapacitados de la región. Y que pasaba, además, no solo era colaborar con gente que lo hace muy bien, con el Club de Leones que construye esto, sino que además pasarlo tan bien.